Con esos 64 bailarines, el artista Sadek sincronizando sus movimientos, creando esas formas imposibles. 21-14, Chuy. Sale al balcón Mahalbasic, otro triple liberado para la tanqueta de Jabuzel. 24-14. ¿Cómo está, eh? Roshin Mahalbasic, por aquí, por allá, llega a la zona y no le abarcas, no le abarcas. ¡Madre mía! ¡Vaya efectivo, el finger roll! ¡Chemitas de dedos, el giro de muñeca! Sigue Tyler Kalinowski. Es un tirador. ¡Ahí está! Se formó en Davidson. La misma universidad que Stephen Curry. No se mueve ni el viento. Cambia el ángulo de bloqueo y continúa Tabárez. Al final se le hace de noche a Tomás Ángel Valla. Pases ha inventado. Para que convierta arriba Edith Tabárez. Más 11. Contra la asistencia más. Está el tiempo hasta ahí arriba, Eddy. 53-39. 14 de ventaja para el Real Madrid. Giannar Musa. Muy físico en la penetración. Al final la levanta y la encuentra. La inspiración de Musa. 5-3-4-1. Es que se le caen de las manos. El dos palmeo casi de voleibol de Jorvan Sajo. Lukovic la atrapa. La tiene. Trey para el lanzamiento de Belchoff. Ahora sí. Belchings de tres. Bloqueo central por su izquierda. El defensor a su espalda. No hay ventaja. Makalbazic. Vaya fuerte atrás. No hay pases. Rashid Makalbazic lo leyó a la perfección. Dos puntos de Lukovic bajo el aro. Axel mirando el crono. La posesión va a morir en sus manos. En su látigo ante Lukovic. Hasta luego. ¡Actel! De nuevo Tomás Axel. Asesinando el partido. 73-67. La victoria del Real Madrid. Que accede a Sevilla. La victoria del Real Madrid.